Los que hayan usado YAPE con DNI antiguo saben que existía una opción para retirar dinero llamada giro o retiro en efectivo en la cual se ingresaba el monto de dinero a retirar, se creaba una contraseña y se iba a cobrar ese monto a un agente del banco de crédito del Perú Eso ha cambiado y es que si tienes ahora YAPE con tarjeta BCP no te aparecerá esa opción y no es que sea un problema de la aplicación o que tengas que actualizarla, es simplemente que se ha variado la forma de retirar el dinero Al estar afiliado YAPE a una tarjeta BCP el saldo de la cuenta es la misma que de tu cuenta YAPE por lo que todos tus retiros los puedes realizar con tu tarjeta en cualquier agente o cajero Vale decir que ya no podrás retirar dinero mediante la aplicación YAPE, solo lo podrás hacer mediante tu tarjeta Si vas a un agente BCP debes de indicarle que deseas retirar dinero, le dices el monto El te pedirá tu tarjeta y la colocará en el terminal de punto de venta Luego debes de digitar tu número de DNI Después tu clave Y finalmente el agente te hará la entrega del efectivo Pues el carrión clave Luego debes de llamarme Nueve Question No 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 Empez Gracias.